Ben Affleck finalmente ha sido confrontado sobre la supuesta vez en la que se besó con Britney Spears y su respuesta, de alguna forma, ha resultado lo que todos esperábamos. Para quienes se lo perdieron, a principios de esta semana, Spears recurrió a su Instagram para publicar una foto retrospectiva en la que se le podía ver posando junto a Affleck y a la legendaria compositora Diane Warren. No obstante, aunque la toma no era nueva, pues ha estado en circulación desde hace ya varios años, acabó causando gran furor debido al mensaje con el que la princesa del pop la compartió. Es un actor increíble. No mencioné que me besé con Ben esa noche, honestamente lo olvidé. ¡Maldita sea! ¡Eso es una locura! Ojalá pudiera contarles la historia que pasó antes de eso. ¡Dios mío! ¡Solo estoy siendo una chica chismosa! En realidad, lo olvidé, escribió la estrella del pop. Y es que aunque de lejos la revelación de un desliz de Britney con Affleck no tendría nada de malo, la noticia acabó sorprendiendo a muchísimos fanáticos, ya que la toma fue tomada en el verano de 1999, cuando, según informes, Ben y Britney estaban saliendo con otras personas, él por su parte con Gwyneth Paltrow y Britney con Justin Timberlake. Así pues, esta es una controversia por la que, claro, en la primera oportunidad, la prensa ha aprovechado para cuestionar a Ben Affleck. El pasado viernes, dos días después de que Britney Spears hiciera su controvertida publicación en redes sociales, mientras caminaba por las calles de Los Ángeles, el protagonista de Batman fue interceptado por un paparazzi de habla hispana, quien, tras saludarlo con un «Buenos días, Ben», de inmediato le preguntó «Es cierto lo que Britney Spears dijo sobre que tú y ella compartieron un beso», palabras ante las cuales el famoso, que inicialmente había mostrado una sonrisa al escuchar el español del paparazzi, sacudió la cabeza incómodo y se dirigió hacia su automóvil para marcharse sin proporcionar una respuesta clara, lo que deja claro que la revelación hecha por la cantante para nada ha sido de su agrado». ¡Gracias!